¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de Luz María Cetina. Pues resulta que la conductora dijo adiós luego de casi 5 años de trabajar en el matutino Sale el Sol. Una de las conductoras fundadoras del programa matutino de imagen televisión habría tomado la decisión de salir del programa después de haber estado desde el 2016 al frente de este programa. Según el periodista Alex Cafí, Luz María Cetina decidió renunciar a Sale el Sol y aunque no detalló los motivos que habría orillado a la conductora a tomar esta decisión, recordemos que hace unos días se supo que la conductora actuaría en una próxima película de director Alejandro González Inierritu. Además, en su vida personal también se encuentra plena pues la emisión de Matutina reveló que se casará en próximos días con el amor de su vida a quien conoció desde la pasada primavera. Se sabe que el último programa sería el próximo miércoles 3 de marzo, por lo que se podría esperar una emotiva despedida para esta conductora. Recordemos que con Luz María se uniría a Mauricio Barcelata y Roberto Carlos, que son los conductores fundadores que han dicho adiós a este programa matutino producido por Andrés Tobar. ¿Tú qué opinas de la salida de Luz María Cetina repentina del programa matutino Sale el Sol? Deja tu comentario, dale un like y suscríbete a mi canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!